Listo. Gina, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por permitirme conversar contigo. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Gina. Bueno, en principio sé que hoy tienes previsto reunirte con las autoridades del colegio y junto con tu hijo, ¿no? Tengo entendido que es así. Sí. Gina, ya hemos visto, incluso ya hemos visto que has declarado declaraciones a otros medios y con otro colega sobre lo que ocurrió el pasado viernes en el cual, en un hecho en el cual tu pequeño, pues, fue víctima de este, de esta golpiza terrible. Pero esto ha venido, te pregunto, Gina, esto viene ocurriendo desde hace cuánto tiempo aproximadamente que tú estés al tanto de él, por supuesto. Este, me estuve al tanto el día de los hechos porque, este, mi hijo no me había dicho nada, pero el niño sí lo ha estado molestando en varias ocasiones. Pero él, por miedo de que lo fueran a castigar en la escuela, no me dijo nada. Claro, y por eso, pues, por supuesto, trató de evitar comentártelo. ¿Con quién te acompaña allí, Gina? No, no, así como estaba. ¿Quién te acompaña? Él es mi esposo. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás, amigo? Buen día, amigo. ¿Cómo está usted? A ver, les pregunto, como papás, yo también soy papá y siento lo que uno, pues, uno como que los siente más fuerte cuando uno ve que alguno de sus hijos es atacado o vulnerado de alguna forma. ¿A ustedes, como papás, cómo les ha afectado esta situación? Bueno, imagínate, este, nos da impotencia, él, al, por lo menos, yo iba a salir a hacer una diligencia, o sea, salí a hacer una diligencia cuando él me dice eso, pues, y varios niños, pues, que venían con él. Yo le veo la cara y me dice, papá, me pegaron en el bus. Yo, hijo, este, yo, bueno, papi, no había visto el video. Sí. Este, ya cuando voy camino a, 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 al sitio donde me dirijo y veo que me pasan el video, ya veo que es algo, algo grave, pues, algo serio, pues. Claro. Pensé que era solo una, una pequeña pelea, pues, normal, como cualquiera una discusión, algo, pues, y ya vi que fue una agresión ya bastante brutal, pues, como es quien dice. Bastante fuerte, y además que se trataría de un niño mayor, ¿no? Y que, al parecer, este otro chico ya ha tenido inconvenientes con otros compañeros, porque he recibido otros videos que no he publicado, pero que, que también, en el cual este niño y otros niños han sido protagonistas en esa escuela. O sea, les pregunto, ¿qué esperan ustedes de la escuela? ¿Qué, qué, 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 qué sanciones creen ustedes que puedan aplicarse, tomando en cuenta que ustedes tienen las pruebas en video? Bueno, que se puedan tomar acciones y correctivos, pues, con respecto a este hecho. Por ejemplo, anoche venía de un lugar con unos amigos y también me comentó un amigo que donde él reside hubo un niño que estudia en la misma escuela donde estudia mi hijo, iba camino a su casa y vive relativamente cerca, cerca de la escuela, y él venía con su teléfono en la mano y también fue agredido de la misma forma. Los niños le tiraron, le quitaron el teléfono, se lo tiraron contra el suelo y le dieron en la cara, pues. Ustedes, dime, 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 Gina. Yo digo que, este, que esas madres, nosotras, pues, como madres y representantes de nuestros niños que seamos tomadas en cuenta en el colegio, porque muchas veces, este, como ha pasado el caso, que fueron las otras madres, que sí tenían conocimiento de que ese niño molestaba. Ese niño, porque no solamente es el niño, hay otros niños que también, o sea, es un grupo que ellos intimidan a los niños. Hay una niña más grande que sale en el video, es más grande, momentos antes de lo que le pasó a mi hijo, ella le había gritado a mi hijo y le había dicho cosas. Ya anteriormente a eso, días antes, ella le grita cosas a los niños cuando se van bajando del bus. Los niños no entienden porque no manejan el idioma. Pero es bastante, es como que la incitadora de que... A la violencia. A la violencia, pues. Entonces, que seamos tomadas en cuenta en las escuelas, que no solamente una llamada, porque si nosotros hacemos el sacrificio de ir al colegio para que nos seamos escuchadas, que pedimos permisos en el trabajo, a veces perdemos el día porque entonces no nos escuchan, sino que simplemente una llamada. Yo creo que no es conveniente que si se estaban hablando de los niños, que es lo más bonito que tenemos nosotros, sean nada más una llamada por teléfono. Una llamada, pues. Claro, exacto, que realmente sean escuchados, que ustedes puedan, mira, exigir lo que se tiene que exigir. Ahora, el problema está en que, al parecer, ustedes sí han recibido algún comentario de parte de algunas personas que trabajan en la escuela y les dicen, mira, este chico no va a ser expulsado porque igual tiene que seguir estudiando. Es uno de los comentarios que tú hacías, Gina, y me comentabas previo a esta entrevista. ¿Ustedes esperan que hoy, por lo menos, haya algún tipo de sanción más severa en contra de estos otros chicos? Que hay una verdadera investigación, porque además tengo entendido que ustedes elevaron esta denuncia ante la policía, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esperamos que, esperamos que la escuela nos ponga al tanto de la situación. ¿Qué va a pasar con el niño? ¿Qué vamos a hacer? Porque la que a mí me entendió fue una secretaria. Y ella me dijo, fue lo que comenté, que al niño no lo iban a expulsar porque todos tienen derecho a estudiar. Que si eso era lo que yo estaba buscando, eso no iba a ocurrir. Que simplemente me iban a dar una letra. Y yo le digo, ¿qué significa eso? Y una letra significa que me van a dar una beca para que yo saque a mi niño de la escuela porque yo tengo miedo, porque mi hijo tiene miedo. Mi hijo tiene miedo. Hoy se paró dando gritos, no hemos dormido nada. Porque eso nos ha afectado tanto a nosotros como padre, a mi otra hija y a mi hijo, que es el agraviado. Él siente temor. Él psicológicamente está mal. O sea, eso le ha afectado muchísimo. Necesito ayuda psicológica para mis hijos porque hasta la niña está presentando miedo. Mi esposo, yo, ansiedad. O sea, no me concentro. No me concentro porque yo nada más pensar que esto hubiera terminado fatalmente. O sea, eso me da terror. Sí, sí, por supuesto, porque puede ocurrir. Gracias a Dios que por lo menos se enteraron y supieron de lo ocurrido. Porque si no, bueno, no pueden atacar el asunto. Les pregunto, ahora esto va a cambiar su relación con los niños a la hora de hablar con ellos y pedirles información, ¿no? Sí, claro, claro, claro que sí. Sí, y sobre todo porque ustedes se enteran gracias a los amigos del pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Para que el niño no le alcanzara con la mano en pegarle en la cabeza. Sí. Como el niño ve de que mi hijo está evitando que baja la cabeza y no puede alcanzarle con la mano, saca un libro, un cuaderno y le pega en la cabeza. Mi hijo se para y ahí el niño empieza, se para y se va como que a responderle, pues, porque, ajá, como que ya está cansado, pues. Este, este, y el niño, mi hijo, él viene y le da un poco de golpe a mi hijo y aparece, o aparece los que están en el video que fueron los que grabaron los otros niños. Y pasa cierto tiempo cuando el conductor se para y le quita al niño de encima a mi hijo. Que es justamente el momento que apreciamos también en parte de ese video. Ese video es grabado por los mismos compañeros. ¿Cómo se lo hicieron llegar a ustedes? Porque cerca de donde yo vivo, ahí viven otros niños. Y dentro del complejo donde yo vivo también viven otros niños que toman el mismo autobús. Y como siempre, este, ellos agarran el autobús en la misma parada, se han hecho amiguitos, o sea, conocidos. Entonces, ellos, todos esos niños que se bajaron allí, se fueron a mi casa junto con mi hijo. Porque el conductor no, a mí no me notificó el conductor, no me notificó la maestra, el colegio, nada. A mí me bajaron a mi hijo en la parada, que si mi hijo ni yo lo quiera, tiene problemas por dentro de esa golpiza, mi hijo hubiera muerto en el camino. Y yo ni cuenta me doy, porque a mí no me llamaron, a mí es la fecha, y el colegio no me ha llamado a decir nada. La transportación no me ha dicho nada a mí, o sea, yo me doy cuenta por el video. Y porque mi hijo me dice lo que está pasando. Ustedes, como ya les comentaba, presentaron la denuncia ante la policía. ¿Qué dice el condado al respecto, el sheriff del condado, o la policía del condado, qué dice al respecto? El policía me dijo a mí que si yo quería levantar cargo contra el niño, yo le dije que sí. No me dijo los cargos, me dijo que esperara las investigaciones, que si en dos semanas yo no tenía resultado, no me habían llamado, no me habían enviado email, yo podía llamar a un número que él me dejó, me dejó una tarjetita, que yo podía llamar a ese número telefónico. Y ustedes están esperando, en todo caso, esta reunión con el colegio. Sí, espero que ahora, porque no, es que no me llamaron a mí a una reunión, Sergio. Simplemente me llamaron para que yo lleve al niño y el niño dé la subversión de los hechos. O sea, lo que... Pero a mí... No, 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 es que me impacta, me impacta todavía cómo se manejan estas cosas en la escuela, porque tienen evidencia, ¿no? Y además ya es público, está en redes sociales. Ustedes fueron incluso a medios locales allá de Orlando para presentar el hecho, ya ha sido expuesto. Bueno, debe haber una respuesta por parte de la escuela y por parte también de la policía y una investigación debe abrirse. Y sí, no es solamente el cambio de tu pequeño a otra escuela, sino que también debe haber algún tipo de sanciones allí. Y hablar con los padres de esos muchachos que también están involucrados en todo esto, ¿no? Bueno, es lo que creemos que debería pasar. Exacto. Bueno, de verdad que Gina, tu nombre es, discúlpame, el papá de... Gina Corcia. No, es... Mervin, Mervin. Mervin. Mervin también. Ustedes tienen poco tiempo en Estados Unidos, lo sé. Digamos que ustedes pensaban, pues, que, bueno, llegar a este país, bueno, vivir mejor. Han vivido mejor, se sienten más tranquilos, a excepción de esta situación. Digamos que es el único episodio incómodo que han tenido durante este tiempo. Mervin, Gina. Sí. Sí. Nosotros vinimos para darle más oportuno a nuestros hijos porque todo el mundo sabe el tema de nuestro país, que somos atacados, que no tenemos libertad de expresión, que somos perseguidos. Y uno piensa en sus hijos. Sí. En sus hijos, en el bienestar de sus hijos. Y encontrarnos con esto, Sergio, es verdaderamente preocupante porque yo veía las noticias y nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. Sí, eso es lo más triste, que a veces no nos damos cuenta, no sabemos realmente el alcance o que este tipo de hechos pueden presentarse en nuestro entorno. Bueno, Mervin, Gina, no les quito más tiempo. Más bien les agradezco el haberse abierto un poco más conmigo. Yo creo que esto es un llamado de atención a todos los papás para, bueno, para que estemos más pendientes de nuestros chamos. A veces se nos olvida, ¿no? Como que, bueno, ellos están bien, están en el colegio, están, pero hay que hablar con ellos constantemente, verse el cambio incluso en su manera de actuar porque algo pudiera estar ocurriendo allí. Y gracias a Dios que fue atacado a tiempo y no en una situación peor. Así que Gina, Mervin, bueno, me mantienen al tanto de cualquier situación que, bueno, que es la que podamos nosotros colaborar. Y que Dios nos... Muchas gracias, Sergio. No, a ustedes, a ustedes por esto, ¿ok? Gracias. Sergio. Dímelo. Este, solo pido a la comunidad latina y a todos los medios que se hagan portavoz de esta situación porque hoy podemos ser nosotros, pero mañana pueden ser sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, quién sé, qué sé yo. Muchos no han querido hablar porque hay otras personas que tienen inconformidad con la escuela porque no han sido atendidos por otros casos, pues, de mismo bullying, pero con diferentes personas, diferentes niños. Sí. Y no han querido hablar por el tema que es migratorio, por tener miedo, este, no quieren, no quieren levantar la voz. Y creo que todos tenemos derechos en este país y si vinimos para acá es para estar mejor, para darle mejor calidad de vida a nuestros hijos, para que ellos, por el bienestar y salud mental de ellos, y que no tengan miedo, que no tengan miedo porque, este, nosotros también tenemos derechos, también, este, tenemos personas que se preocupan por nosotros. Así es, así es, y tiene que ser así. De hecho, sé que hay otros padres que, como ustedes, en la misma escuela, han presentado este caso porque se han unido justamente a ustedes para hacer una, juntos una, una sola voz. Y de verdad que hay que hacerlo de esa manera. Bueno, gracias, Gina. Mira, que me pudiera ayudar con ayuda psicológica para mi hijo y para nosotros. Seguramente nos van a dar información. Yo le voy a, seguramente alguien me va a escribir. En tiempos pasados me ocurrió algo similar con otro niño que también fue víctima de bullying en una escuela en Orlando y inmediatamente hubo muchos psicólogos que se pusieron a la disposición. Si me permites, yo le voy a dar, bueno, por lo menos tu cuenta de Instagram para que te escriban y seguramente van a contactarte porque estoy seguro que aquí la solidaridad está presente. Y muchas personas van a, van a querer ayudarlos porque efectivamente sí necesitan algún tipo de ayuda psicológica para tratar de superar esto. Y esperamos que, bueno, que sea solventado de la mejor manera. Y si es necesario que tu pequeño sea, pues, si tu pequeño sea trasladado a otra escuela, pues lo será. Y si no, bueno, que se quede allí, pero que tenga la tranquilidad de que va a estar mejor. Porque al final, como tú bien decías, bueno, vinimos para estar mejor, ¿no? No para estar peor. Porque, a ver, buscamos un nuevo mundo, un nuevo rumbo, buscando un futuro mejor para nuestros hijos. Y no es justamente esto lo que queremos para ellos. Así es. Bueno, gracias nuevamente, ¿sí, chicos? Gracias. Dios bendiga, les dé mucha fortaleza. Amén, gracias. Para que les dé mucho ánimo a sus pequeños y puedan salir adelante de todo esto. Tranquila, mi amor, yo sé que no ha sido fácil para ustedes esto. Pero para adelante, para adelante, mi niña. Mira, yo creo que estás demostrando, yo sé que tienes como que mucha carga entera. Lo entiendo perfectamente porque estás viviendo un momento difícil. Pero estás siendo valiente al hablar de esto. Y que no quede así, como si nada. Como dicen por allí, no, es que el bullying es muy típico en Estados Unidos. Sí, es típico, pero hay que acabar con eso. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra. Sea quien sea. Esto no distingue nacionalidad, nada, nada. Vimos el caso reciente de este pequeño que, lamentablemente, tomó una decisión muy dura. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Así que mucha fuerza a ambos, ¿ok? Bueno, gracias. Gracias. De un nuevo día. Chao.